Bienvenidos todos al entrenamiento de CORE de hoy acerca de usando datos e historias para el aprendizaje continuo y la mejoría. Soy Nicole Lesson, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada la Colectiva de Inversiones Basadas en Resultados y Evidencia, o CORE, junto con Nicole Young. Nosotras seremos sus presentadoras y entrenadoras hoy. Como usted puede escuchar, los eventos de nuestro Instituto CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, en inglés con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stel Alvarmin, quien brinda interpretación simultánea y quien también traduce todos nuestros materiales de CORE. Y Gisela Carrasco, quien está brindando interpretación consecutiva en este momento y quien estará traduciendo los comentarios y preguntas en el chat. Y ahora le voy a dar la palabra a Nicole Young, que va a empezar con una pequeña encuesta. Gracias. Entonces empezamos. La primera pregunta fue, ¿qué le está enseñando la vida ahorita? Ustedes compartieron algunas lecciones muy buenas y puedo relacionarme con muchas de ellas. Pero aquí quiero preguntarles, ¿cómo le gusta aprender cosas nuevas? Algunos aprendemos por experiencia, pero cuando uno piensa, ¿cómo le gusta a usted aprender sobre nuevos temas o habilidades o conceptos? ¿Cómo le gusta aprender las cosas? ¿Por medio de los datos y estadísticas? ¿Por oír las historias de otras personas o leerlas? ¿Es por medio de ver fotografías y videos? ¿Le gusta como Nicole Lesson y yo haciendo búsquedas profundas en el internet? ¿O todo lo anterior? Y puede seleccionar todas las respuestas que quiera que son relevantes para usted. Si la respuesta es todo lo anterior, puede seleccionar ese. Le vamos a dar unos momentitos más y después vamos a compartir los resultados. Bien, parece ser que todos han contestado. Vamos a ver. Entonces, algunos de ustedes, la mayoría dice todo lo anterior. Un poquito de todo tenemos. Probablemente es verdad para muchos de nosotros que captamos la información de diferentes maneras. Entonces, la procesamos, pero es útil saberlo, no solo para nosotros mismos, pero cuando hablamos de las historias, mucho se trata de cómo usamos los datos. Y cómo pueden ustedes o otros preferir aprender información. Tenga eso en mente a medida que procedamos por la sesión. Entonces, hoy es la última de varios talleres, talleres estructurados relacionados a la petición o la solicitud para propuestas. Y esto ha sido el enfoque en estos últimos meses de la fecha original del 4 de febrero. Esperamos que todos vieron el correo electrónico que se mandó tarde viernes de parte del Departamento de Servicios Humanos del Condado informando que HCD y la ciudad de Santa Cruz van a ir a la mesa de la Junta de Supervisores el día 25. Y para pedirles que aprueban una extensión de un mes hasta el 4 de marzo de 2022, mismo año, pero dando cuatro semanas adicionales, reconociendo el impacto que ha tenido COVID en todo el mundo. No es oficial todavía, pero queremos hacerlo saber que en cuanto se vuelva oficial la decisión, Nicole y yo vamos a ofrecer algunas horas de oficina adicionales y agregar más sesiones de ayuda técnicas al calendario, al calendario, la hoja de inscripciones. Van a ver más oportunidades durante febrero para inscribirse, pero vamos a esperar hasta que sea oficial la decisión y aprobada. No pensamos ofrecer más talleres estructurados como este, pero si usted no pudo asistir a algunas de las anteriores o quiere refrescar la memoria, puede ver los videos. Vamos a hacer un repaso rápido de las inversiones de Core y nos vamos a enfocar hoy en usar datos e historias, el valor y las limitaciones de los datos, el poder de las historias poderosas y el marcar basado en las fortalezas. Como a medida que usted está compartiendo sus datos, vamos a dejar tiempo como siempre para las preguntas y vamos a terminar con los próximos casos, próximos pasos. Y como siempre, siempre queremos crear un espacio de aprendizaje valiente e inclusivo, le pedimos que todos sigan estos acuerdos, empezando con compartir el tiempo, animar la participación y compartir. Les pedimos que estén conscientes de cuánto tiempo y espacio cada uno de ustedes está tomando y asegurar de que hayan oportunidades para que se oigan otras voces también. Le animamos a aceptar sentirse incómodo y tomar riesgo. Tenemos algunos ejercicios planeados hoy. Le animamos a participar en ellos y compartir lo que usted ha creado en este ejercicio. Aunque esté preocupado que, oh, no lo hice perfectamente o ni estoy segura de lo que se trata esto. Pero cuando acepta la incomodidad, ahí es donde ocurre el aprendizaje. Que hable de su propia experiencia. Así es como aprendimos unos de los otros. Escuche plenamente y esté presente. Todos estamos tratando con miles de tareas a la misma vez. Pero en cuanto pueda, quédese enfocado y presente durante la sesión de hoy para que no se sienta como que estemos hablando solas. Porque nos gustan los grupos interactivos, aunque virtuales. Que tenga curiosidad. Pida la aclaración en vez de juzgar. Si decimos algo que se puede decir de forma diferente, que nos podamos ayudar unos a los otros para aprender. Y para hacer eso tenemos que separar la intención del impacto, sabiendo que a lo mejor cometemos un error o decimos algo que puede provocar una reacción que no queríamos. Es bueno recordar separar la intención del impacto y si hemos nosotros, de hecho, hecho o dicho algo que ha provocado esa reacción, aprender de eso también. Le pedimos a todos que honren la confidencialidad, se está grabando y se va a compartir públicamente. Si hay ejemplos de historias que se comparten en este entorno, en este taller hoy día, que recordemos que no son las historias nuestras para compartir con otras personas. A lo mismo, porque se está grabando, le vamos a dejar a su criterio de compartir lo que le parezca cómodo para usted sobre sus datos. Y por último, practicar de cuidar de sí mismo durante el taller. Bien. ¿Algo para añadir o preguntas sobre los acuerdos del grupo? Todos están de acuerdo a seguir esos y para que todos nos recordemos. Bien, gracias a todos. Gracias. Entonces, vamos a hacer el repaso de CORE Rápido, que esto esperamos que sea muy conocido para muchos de ustedes, pero por si acaso hay alguien nuevo, CORE representa las inversiones del colectivo de resultados basado en la evidencia. Es importante que se considere un modelo de financiamiento como la solicitud actual, pero también es un movimiento más amplio para lograr la salud y el bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz, no conectado con una fuente de fondos, pero cómo trabajamos juntos usando un enfoque de impacto colectivo. Y el propósito de hacer esto y los resultados están captados en las declaraciones de misión y visión de CORE, tener a una comunidad asegura, resistente y tratamos de tener eso en mente todo el tiempo. Y cuando decimos a salud y bienestar equitativos, queremos vivir en una comunidad y tener la experiencia donde todas las personas durante toda la vida tengan oportunidades equitativas para experimentar estas ocho conexiones, condiciones de CORE interconectadas. Queriendo decir que las oportunidades y los resultados no sean predecibles para mejor o para peor por la raza, etnicidad, ingreso, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio u otras identidades sociales. Y tenemos que recordarnos que la equidad está al centro y tenemos que tratar con nuestras propias creencias y las de nuestras organizaciones para ver que no estemos perpetuando estas inequidades. Y entonces, tanto en concepto y en el RFP de CORE, la equidad es central y hay terminología aquí en el RFP que describe cómo el condado y la ciudad están considerando la equidad. En este proceso de financiamiento, se trata de identificar y reconocer que hay muchos grupos en el condado que están experimentando obstáculos. Entonces, las soluciones tienen que estar vinculadas a sus necesidades, no solo las señas visibles de los desafíos y pensamos de la equidad como un proceso, cómo hacemos las cosas y el impacto deseado, enfocándonos en la lucha contra el racismo y la equidad racial explícitamente, pero no exclusivamente. Entonces, pensamos de cómo el racismo se interconecta con otros elementos. Y otra vez, en el RFP dice que queremos tener este estado de las diferentes dimensiones, de la edad, raza, etcétera, no sean cosas que predigan o limiten las oportunidades. Y todos los talleres y ayuda técnica que estamos proporcionados relacionados al RFP de CORE, así como las conversaciones de CORE, todo se ofrece bajo el Instituto de CORE para la Innovación y el Impacto. Esto es la rama de aprendizaje de CORE y una vez que pasemos, ya terminemos con la solicitud, después vamos a empezar otra vez con las pláticas con un café de CORE y otros temas. Esto ha sido muy divertido para nosotros, ofrecer estos talleres. Y recuerde, si usted tiene algunas preguntas específicas sobre la solicitud misma o la extensión potencial, todas esas preguntas se deben dirigir al correo electrónico del condado, CORE Fundy en santacruz.us. Gisela lo acaba de poner en el chat. Si usted tiene preguntas sobre el horario de los talleres o los temas o las grabaciones, nos puede enviar un correo a Nicole Lesson o a mí. Ese es el repaso. Vamos a hablar del valor y las limitaciones de los datos. Primero quiero empezar reconociendo que cuando decimos datos, nos referimos tanto a los datos cuantitativos como cualitativos. Y usamos datos como el término corto, tanto el tipo de datos que podemos contar, que le ayudan a contestar preguntas como cuánto de algo hicimos, cuántas veces lo hizo o cuántas personas se beneficiaron, qué tan seguido se hizo. Entonces, estamos hablando de datos cuantitativos como esos, pero también hay cosas como las perspectivas u opiniones de las personas que se pueden cuantificar dependiendo de cómo se hace la pregunta. Y también tenemos datos cualitativos que describe algo, no necesariamente algo que es fácil de contar, pero que le ayuda a contestar la pregunta, ¿por qué ocurrió este resultado o no? ¿Por qué cierto grupo de personas participó en el servicio o no? ¿Cómo debe un programa o servicio sea diseñado y entregado para servir a las personas que usted quiere servir? ¿O cómo se deben desarrollar las estrategias para conectar con las personas indicadas? También es una cuestión de calidad que también se entrega este programa o servicio. Cuando decimos datos, nos referimos a estos dos tipos de datos. Y en la siguiente diapositiva, estos son métodos comunes de recolectar datos que se pueden, tanto los cualitativos como los cuantitativos. Todos los ejemplos que hemos listado aquí son métodos que incluimos en ese continuo de core de resultados de evidencia. Estos son algunos ejemplos. ¿Cómo puede usted recolectar esos datos? Y el método que usted usa depende del tipo de preguntas de evaluación que está tratando de contestar, el largo de la interacción que usted tiene con los participantes, así como sus habilidades internas y capacidad para la recolección de datos y análisis. A veces usted va a oír a evaluadores o gentes de datos que hablan de métodos mixtos, queriendo decir que han elegido más de uno de estos métodos. Esto es posible, pero otra vez eso depende de qué está tratando usted de medir, qué está tratando de aprender de esos datos, su capacidad interna. Puede a lo mejor que solo uno de estos métodos funciona para usted. Van a ver que algunos de los métodos son tanto cualitativos como cuantitativos. Puede tener una combinación de preguntas cerradas que se puede contestar con sí o no o una escala de trazación que es más fácil contar las respuestas. Y otros tipos de preguntas pueden ser más abiertas que pueden para los datos cualitativos. Pero muchas veces los datos cualitativos también se pueden categorizar y buscar temas y contarlos. El número de veces que ocurren esos temas, eso toma bastante tiempo y habilidad, pero sí es posible cuantificar algunas de estas respuestas más descriptivas. Y cuando pensamos en métodos, en la siguiente diapositiva van a recordar que en el taller de la semana pasada presentamos el marco de evaluación equitativa, que ofrece algunas preguntas para ayudar a cambiar la forma de pensar y la práctica de evaluar en cada etapa de la evaluación, de diseñar o diseñar o decidir cuáles son las preguntas que se van a contestar, cuáles resultados se están tratando de medir, seleccionar los métodos de recolección, viendo quién está en su equipo y cuáles perspectivas están representadas así y cómo qué va a hacer con esos datos. ¿Cómo hacen sentido de esto? Todas estas etapas en el proceso de evaluación hay oportunidades o riesgo de parcialidad que pueden cambiar a los datos que usted está recolectando y cómo usted comparte sus hallazgos que puede adelantar la equidad o puede ser parte de lo que está perpetuando o continuando. Contribuyendo a algunas inequidades o estereotipos a desafíos sistémicos que pueden contribuir a esto. Queremos ofrecer este recordatorio de este marco de evaluación equitativa. No lo vamos a repasar a fondo hoy, pero queremos compartir enlaces donde usted puede encontrar las grabaciones de la semana pasada. Pero quiero mencionarlo, puede moldear la forma en que nosotros pensamos en cuanto a las fortalezas y las limitaciones. Cuando pensamos en los datos cuantitativos, puede ser útil en cuanto a evaluación, aprender de los datos, compartir los hallazgos para que otros puedan aprender. También puede ser útil porque muchas veces es más fácil recolector de un mayor tamaño de muestra o grupo de personas porque se puede hacer por medio de repetición o alcanzar a un grupo más amplio por muestras. Queriendo decir que usted está tomando encuestas o tiene un grupo suficientemente grande respondiendo a sus preguntas que puede estar bastante seguro de que está representando un grupo más grande. Los datos cuantitativos que se pueden contar es más fácil de analizar e interpretar porque usted puede ver 20 es más que 10 o el 80 por ciento es más alto que el 30 por ciento. Con los números tenemos algún contexto y porque dado que con esas cosas es más fácil recolectarlo varias veces, ya sea de las mismas personas o diferentes grupos de personas, pero haciendo las mismas preguntas con el tiempo para que puedan medir los cambios o tendencias o demostrar tendencias con el tiempo. Entonces, hay muchas razones por las cuales los datos cuantitativos pueden ser útiles, pero también a la misma vez los números no cuentan toda la historia completa porque falta contexto que le ayuda a encontrar sentido en los números. Hay un peligro en solamente compartir números con los que toman decisiones porque si ellos no están bien informados en cuanto al contexto, los números se pueden malinterpretar o mal usados. Y esto ayuda a perpetuar estereotipos o inequidades estructurales. Uno de los otros desafíos que si uno quiere decir o los resultados se pueden generalizar a la comunidad más amplia. Si estamos, si lo vamos, si lo hacemos muchas veces, si uno quiere hacer esas declaraciones, se necesita un grupo más grande que puedan responder a estas preguntas. Y eso es difícil porque no muchas agencias o programas tienen esa capacidad para conseguir ese grupo grande de respuestas. Y como mencioné antes en el marco de evaluación equitativa, las preguntas, los métodos que usted elige, los miembros del equipo y cómo usted hace sentido de esto y cómo usted comparte estos hallazgos. Todo puede ser alterado por medio de la parcialidad individual y esto es algo de que tenemos que estar consciente y pensarlo explícitamente y conscientemente con los miembros de su equipo lo más posible para minimizar esa parcialidad y esperar que su evaluación esté adelantando la equidad y no contribuyendo a las inequidades. Y cuando pensamos de los datos cualitativos hay una forma semejante de pensar de las fortalezas y las limitaciones, le proporciona la información, el contexto más profundo en cuanto a cierta condición. Y presenta las perspectiva y presenta las perspectivas de los participantes en sus propias palabras o por otras acciones a opuestos de que todo eso sea percibido por el evaluador. Las limitaciones son que definitivamente requiere más tiempo y costo. Usted no puede alcanzar esos grupos grandes. Entonces, si el grupo de tamaño de muestra es más pequeño, no se puede replicar o duplicar tan fácilmente y todas las preguntas, los métodos de recolección de datos, análisis, todo esto puede ser alterado por la parcialidad. Entonces, quisimos dar ese pequeño repaso antes de hablar sobre las historias. Quería tomar una pausa para ver si hay alguna pregunta sobre el valor y las limitaciones de ciertos tipos de datos. Voy a decir también si algo de esto le provoca preguntas o qué tipo de preguntas sería mejor hacer en mi evaluación de mi programa. Estas serían muy buenas preguntas de plantear durante las horas de oficina o una de las sesiones individuales de ayuda técnica. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Nicole. Gracias, Nicole. Voy a dar seguimiento a lo que dijo Nicole recién sobre los datos cualitativos y cuantitativos que está por debajo de hacer sentido de estos datos. Y esto es la conexión humana de contar historias que ha sido una manera en que las personas sean relacionados desde que empezamos a hablar. Todos han oído esta frase que una imagen vale mil palabras. Esta foto no es de muy buena calidad. Pero ¿qué creen ustedes que está pasando aquí? ¿Qué historia puede contar esta foto? ¿Alguien quiere adivinar o dar una opinión? En el chat o puede alzar la mano. Lo veo a Godzilla en el fondo. ¿Godzilla se puede identificar en el fondo? Esto de hecho es, esta es la boda de alguien que yo conozco. A Godzilla no se le invitó, pero el fotógrafo puso Godzilla porque todas estas gentes en su ropa muy bonita están corriendo de una tormenta repentina en un día muy bonito. Para poder llegar a protegerse, pero las expresiones son tan aterrorizadas que el fotógrafo pensó que sería chistoso hacerlo, pero es un ejemplo de cómo podemos interpretar situaciones de diferentes formas y usar imágenes para manipularlas. Si a veces no, para comunicar algo que está compartiendo no solo un momento, pero creando una conexión. Quizá esté usando fotos y videos para contar una historia diferente que es opuesto a los pensamientos originales. A lo mejor han oído una técnica que se llama Photo Voice que le da una cámara en las manos de las personas para documentar algo como su vecindad por sus ojos. Entonces, las historias se pueden contar de tantas diferentes formas, por escrito, por imágenes, por infográficos como ven aquí. Y esto es una manera que probablemente han visto muchos de estos relevantes al trabajo de ustedes. Ese se trata del tabaco y sus efectos en las personas vulnerables. Toma una combinación de los números que ustedes ven aquí, los íconos y textos, todo junto. Y estos son, si usted ha tratado de formar un infográfico, es difícil porque hay que filtrar tanta información en un espacio tan pequeño, pero pueden ser muy eficaces en tratar de comunicar información de una manera más enfocada. Porque la gente recibe ahora tanta información, tenemos la tendencia de ver las cosas rápidamente y captar unos pocos puntos. En estos infográficos hay algo que le llama la atención a usted? Parece que no. Voy a dejarlo aquí por un momento. Es una combinación de los tipos de datos que describió Nicole que se muestran en este formato muy compacto. Y por supuesto, tenemos estos formatos más largos, informes, boletines, blogs. Y aún la solicitud de CORE, la razón por la cual muchos de ustedes están aquí, realmente es una historia. Las necesidades que usted ve porque es importante para su organización, que espera hacer en cuanto a ello. Idealmente nuestras historias sin importe cómo los estamos contando, provocan esa misma curiosidad como vemos en las caritas de los niños aquí en la hora de cuentos de ellos. Pero vamos a ofrecer algunos consejos hoy día para crear este tipo de reacción para que tan cautivante sea su historia. Veo que Serge quiere comentar algo. Sí, puedo hacer una pregunta sobre el infográfico. ¿Puede volver a él? ¿Puede volver a él? Sí, déjeme volver. Sí. Sigue adelante, Serge. ¿Realmente tiene una caja de cartón identificando la falta de vivienda? Sí. No sé por qué. Qué bueno que lo señaló. Yo puedo decir que los infográficos pueden ser excelente, pero hay que tener difícil en lo que uno utiliza para identificar a las gentes. Ni me había fijado, Serge. Gracias. Esta es otra dimensión de equidad, la selección de las palabras, las imágenes. Sí, sería muy curioso de dónde vino eso o quién tomó esa decisión. Gracias por notar eso. Y ese es otro recordatorio de tener más repasos de lo que hacen, porque es fácil que se le pasen por alto las cosas y usted puede ver como algo. Yo honestamente no me fijé en esto. Serge, realmente le agradezco que usted señaló esto y es un recordatorio de ver las cosas muy cuidadosamente cada vez. Iba a decir que lo encontré muy interesante los números. Cada vez que leo una de las descripciones digo, ay, es muy potente, pero cuando llegué a ese cuadro, tuve una reacción muy fuerte a eso. Y es un recordatorio como ese icono solamente puede. Usted está diciendo que la información es muy informativa, pero si usted reaccionó a ese icono, a lo mejor va a dejar a un lado el resto de esa información. No es que usted lo esté haciendo, pero alguien podría hacer eso porque eso me cayó tan mal que el resto no lo voy a tomar en cuenta. ¿Alguien más? Creo que les voy a mandar una nota después de este seminario web. Lo siento. Y lo que dicen los afroamericanos, fuman más que tres veces de las personas blancas. Y eso es algo que no se menciona. Probablemente por razón de espacio es la mercadotecnia de los de los cigarrillos con sabor a menta. Eso está muy enfocado. Y como usted puede ver, trataron de poner algunas fuentes y eso es difícil cuando usted tiene muy poco espacio con que trabajar. Pero es importante saber para que las gentes puedan investigar de dónde vino esa información y evaluar la información por detrás de estos datos. Beth también levantó la mano. Beth, sigue adelante. Beth, tenías una pregunta. Beth, tu micrófono está en silencio. Hola. Hola. ¿Me pueden oír? Sí. Ok. Algo pasó con mi micrófono. Entonces, lo que me impactó a mí como alguien que no estudia el uso del trabajo, cómo estos números pueden señalar la inequidad o aún más ampliamente pueden enfatizar los hechos. Cuando las gentes ven, cuando uno puede presentar datos de esta forma, qué tan impactante es. Esto es mucho mejor que cuando las gentes ve este tipo de infográfico. Yo creo que el público general está tratando de lo que estoy tratando de comunicar, pero esto más bien se trata de las personas que no saben. Creo que eso es verdad. Es muy buen ejemplo en este tema y en otros como el porcentaje en general esconde muchos de los datos. Los datos en California del uso de tabaco son mucho más bajos que la tasa nacional, pero eso no quiere decir que ciertos grupos se benefician del menos uso de tabaco. Porque un infográfico es muy buena forma de desagregar datos generales que pueden estar escondiendo algunas inequidades de varios tipos. ¿Otras preguntas o comentarios? Gracias a todos ustedes. Entonces, Nicole mencionó los cambios presentados por el enfoque de la evaluación equitativa y yo quiero enfocarme en la parte del de tener sentido o hacer sentido de esto que se aplica a todos haciendo preguntas sobre cómo estamos analizando e interpretando los datos que tenemos, sea cuantitativo o cualitativos, una combinación. Sobre todo preguntando qué falta en algunos de los puntos que señaló en cuanto al infográfico. ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué estamos haciendo para analizar algunos de los sistemas que estamos viendo? ¿Y cómo podemos integrar los datos, ya sea cualitativo o cuantitativo, para contar una historia de una manera más completa e inspiradora? ¿Qué podemos hacer para comunicar esto en diferentes entornos? Todo esto es para hacernos pensar con más intención y sistemáticamente sobre qué falta, qué hacemos para presentar lo que aprendemos y cómo podemos ser abiertos a diferentes interpretaciones de lo que vemos en frente de nosotros. Entonces, nosotros tenemos algunas ideas que vamos a compartir con ustedes para crear historias aún más potentes o poderosas y siempre cuando usted está creando una historia, una anécdota en la escena o algo en un ambiente más profesional o entre medio, siempre hay que pensar del público y qué les importa a ellos. ¿Qué quiere que sepa o comprenda su público sobre lo que usted está diciéndoles? Y la emoción es importante. ¿Qué quiere que sienta su público como una reacción en cuanto a datos o una foto o datos? ¿El formato es menos importante de lo que está tratando de comunicar? ¿Y qué quiere hacer como resultado de esa emoción? ¿Quiere que sean más curiosos o tengan más curiosidad? ¿Qué acción deben de tomar en respuesta a la historia que usted está contando? Entonces, todas las historias, ya sean cuentos de niños o novelas que leemos o caricaturas, series de televisión, tienen algunas cosas en común para captar nuestra atención. Muchas veces hay una descripción de lo que es importante, el principio de una historia y eso puede ser, puede pensar de personas o lugares como los personajes en nuestra historia describiendo algún tipo de condición. Pero después tenemos la parte del medio, lo que podría ser un contraste, una tensión que tiene que resolverse y tratar de que la gente vea alguna conexión a esto. Y después tenemos el fin de la historia, donde la tensión que hemos creado entre lo que existe y lo que se podría, lo que podría hacer, se puede resolver alguna acción que se necesita para resolver esa tensión. Sobre todo nuestro trabajo, tratando de crear un entorno en que el mejor, el mundo será un mejor lugar por resultado de nuestras acciones. Y este es un ejemplo de algo que ocurre frecuentemente, sobre todo en salud pública y servicios sociales, es de siempre confiar en las estatísticas, estadísticas para empezar las historias. Las estadísticas y los datos cuantitativos son excelentes para comprender nuestro mundo y hay una razón por la cual confiamos en ellos. Este ejemplo vino del grupo de estudio de los medios de Berkeley. Cuando empezamos con las estadísticas, a lo mejor no podemos captar o interesar al público de la misma manera. Esa es una declaración muy correcta. No hay nada incorrecto aquí. Tratando de compartir algo que quizá no sepa el público. La vivienda asequible es asequible para las personas que ganan menos. ¿No provocan preguntas para ustedes? ¿Qué le hace preguntar o pensar? El grupo de estudio de los medios de Berkeley tuvo una sugerencia y ellos lo llaman empezar con valores compartidos. Una declaración sencilla. La vivienda debe ser lo suficientemente asequible para poder pagar el alquiler y aún poder tener comida en la mesa. Es lo mismo que vimos anteriormente, pero trata de hacerlo más fácil de comprender un valor que todos pueden comprender. Y el grupo de estudio de los medios de Berkeley y otro recurso que vamos a compartir con ustedes. Hablan de esto como un marco o enmarcar. Están buscando cosas en común entre diferentes puntos de vista o grupos. Y si hay algunos valores en común con su público, aunque estén en desacuerdo con ustedes, menos probable que uno automáticamente resista lo que uno está tratando de decir. Encontrar los valores compartidos es una forma muy potente de comunicar los valores. Vamos a trabajar en esto en un momento. Una de las ideas es crear una declaración de valores sobre por qué trabaja usted para resolver estos problemas. Y luego orientar hacia las soluciones en lugar de hablar tanto de las estadísticas sobre los problemas. Vamos a probar esto. La idea es de desarrollar una propuesta de cinco frases. No vamos a desechar el problema, son las estadísticas. Simplemente va a ser una de las cinco frases en lugar de cuatro de las cinco frases. Vamos a pedirles que ustedes lo prueban. Crear una declaración de necesidad. ¿Por qué hacerlo? ¿Qué se debe hacer? Esto está tratando de crear una declaración de necesidad. ¿Por qué importa? Dos frases. ¿Y qué se debe hacer al respecto en dos frases? Este es un muy buen ejercicio para lo que usted está tratando de comunicar. No solo en cuanto al RFP, pero en muchas diferentes situaciones para contar su historia. Vamos a tomar cinco minutos para que apunten algo. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Bien, sigan adelante. No se preocupen en cuanto a la perfección. No es una prueba de ensayos, sino simplemente son algunos apuntes y a ver si alguien desea compartirlos. ¿Alguien tiene algo que estén listos para compartir con el grupo? Nicole, si necesitas un voluntario, yo puedo ser voluntario. Gracias, Serge. Sí, sigue adelante. En la declaración de necesidad, muchas personas en nuestras comunidades sufren de traumas. Todos merecen la chance para sanar. Todos merecen ser parte de la comunidad. Programas como Recovery Cafe, Serge Cruz cumple con esta necesidad. Sanar dentro de su propia comunidad. Excelente. Eso realmente me impacta mucho y estoy segura que a otros también. Esto parece diferente de las otras maneras que ha tratado de contar la historia de Recovery Cafe. Sí, lo pone de una manera muy impactante. Simplemente cambiar el orden. Sí, el orden y el énfasis. Yo creo que las dos son maneras de que uno se puede relacionar con esto. Estamos tan, tan involucrados en nuestro trabajo que nosotros lo entendemos y queremos que otra gente lo entienda. Pero sí, es muy tentador siempre enfocarse en el problema y excluyendo de las soluciones. Gracias, Serge, como siempre, por ser voluntario y compartir esto. ¿Otros voluntarios? A ver si podemos oír uno más y después vamos a tomar un pequeño. Yo terminé como la mitad. Bien. La mayoría de la gente en nuestra comunidad muchas veces sufren y mueren de condiciones crónicas prevenibles. Algunos, 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 algunos segmentos. ¿Por qué importa? Todos tienen el derecho de saber vivir saludablemente y tener el apoyo para hacerlo. Apoyo y acceso, algo así para hacerlo. Y diferentes segmentos de la comunidad requieren, diferentes, diferentes segmentos de la comunidad requieren un enfoque diferente para poder tener acceso a esta información. Nuestro enfoque de universalismo enfocado, aquí es donde lo estoy inventando, pero algo como ayuda a que todos estén en el mismo estándar. Mientras proporcionando el apoyo de diferentes formas a diferentes grupos. Gracias por ser valiente y creo que va un buen camino para presentar ideas en una forma muy condensada. Y gracias por incluir el universalismo enfocado también, que fue el tema de un taller enfocado. Esa misma idea. Hay necesidades particulares para ciertos grupos para tener acceso, información para comer saludable. Pero es beneficioso universalmente, pero no disponible universalmente. Y ella está hablando de cerrar la brecha. ¿Puedo añadir algo? En cuanto a, voy a ver ese taller porque no lo he visto, pero yo creo que yo recién empecé a aprender sobre el universalismo enfocado. Lo que nosotros queremos comunicar es que hay barreras enormes para que todos coman de manera saludable. Porque el universalismo enfocado es importante porque toda la comunidad tiene que hacer esto. A la misma vez reconociendo que diferentes personas tienen diferentes maneras de tener acceso a información. Así que un enfoque de universalismo enfocado puede hacer llegar esta información a todos. Vamos a tomar un descanso de la pantalla. Dijo, Chris también levantó la mano. Oh, sí. Chris, ¿tienes una pregunta o quieres compartir tu ejemplo? Sí, quiero compartir porque yo lo encontré muy útil. Tratar de condensar lo que normalmente le digo, lo que hacemos normalmente, porque es muy difícil hacerlo breve. Quiero comentarios. Perdón. Perdón, el teléfono. Las personas mayores de bajos ingresos muchas veces están aislados y solos. Todos necesitan sentirse útiles y conectados a esa comunidad. Y al hacer voluntarios con los niños en la sala de clase, las personas mayores pueden tener esa conexión. Excelente. Mi pregunta es que es lo suficientemente para captar a alguien porque me parece que hay tanto más para contar en la historia. ¿Qué quiere que usted quiere que la gente haga cuando oyen eso? Que sean voluntarios, que donen dinero. Las dos cosas. Y tener curiosidad y querer más información sobre lograrlo. Entonces, puede añadir una cosa más sobre eso. ¿Qué necesita su programa de parte de otras personas? Puede ser algo sencillo como pregúntenos cómo involucrarse o averigüe cómo usted puede ayudar. Y esos términos los ve mucho en diferentes solicitudes y a eso van. Que si esto le interesa a usted por cualquier razón, usted puede ser parte de esto. No tiene que ser ni una persona mayor ni un niño para poder causar que esto ocurra. Otras ideas. Pero Chris, creo que ese es un ejemplo breve, muy bueno, porque usted está poniendo el valor al frente y todos se pueden relacionar a eso. Y el de Surge también, la idea de que todos quieren pertenecer y tener conexiones. Todos quieren tener la oportunidad de tener una vida más saludable y de evitar la solitud y la soledad y el aislamiento. Cualquier persona de cualquier edad puede relacionarse a eso. Uno no tiene que estar en la situación para imaginarlo o ser cautivado por esa historia. Todos hicieron muy buen trabajo. Y usted puede pensar esto sobre cambios, sobre lo que ya están haciendo. Y a veces encontramos que la manera que usted habla sobre lo que está haciendo, estos valores, emociones, ya están ahí incluidos en lo que usted hace. Simplemente no se han puesto al frente como le pide esta técnica. Ok. ¿Otras preguntas o algo para añadir? ¿Qué te parece, Nicole? ¿Tenemos tiempo para el descanso de 10 minutos todavía? Sí, me parece bien. Un poquito más de tiempo al final. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Nueve. Nueve minutos. Vamos a volver a 10 minutos después de las 10 y después hablar sobre más detalle. Vamos a empezar otra vez. Voy a darle la palabra ahora a Nicole Young. Gracias. Entonces, vamos a seguir trabajando en esta idea de cómo crear estas historias poderosas, pensar cómo enmarcar y queremos compartir algunos ejemplos más específicos de que hemos tomado de una herramienta que encontramos útil. El recurso se llama Amplificar nuestras voces para una guía de terminología para defensores, que es una rama del centro de primeros cinco para políticas. Si usted se fija en este recurso, va a ver que está enfocado hacia los niños y familias. Hemos modificado parte de la terminología para demostrar cómo estos conceptos se pueden utilizar sin que importe el tipo de servicio o la población con usted, con la cual usted trabaja. En la siguiente diapositiva va a ver muy semejante a lo que describió Nicole en la parte anterior. Hay maneras de pensar o volver a pensar sobre la terminología, cómo expresamos las cosas. Estas son estrategias que yo necesito practicar y necesito mejorar en utilizarlas porque algunos de estos hábitos que usted va a ver del lado en vez de están tan tan inculcados. Así fue como se me enseñó a mí a escribir, cómo preparar, preparar una solicitud para una subvención. Entonces hay que muchas veces yo me refiero a este recurso porque tengo que volver a entrenar mi cerebro de escribir de una forma diferente porque es tan potente. Algunos de los ejemplos que ustedes compartieron hace unos momentos, por ejemplo, en lugar de empezar con el problema y empezar con los valores compartidos. Suena muy obvio y muy sencillo, pero puede ser tan difícil hacerlo porque nos enseñaron a comunicar el ámbito, la urgencia, la magnitud del problema. Eso es lo que se nos ha enseñado. Eso es lo que va a impulsar a las personas a acción, a dar una subvención, donar, participar, ser voluntario. Declaraciones como las del problema son verdad y son importantes. Es muy importante mencionarlos, enfatizar. Como dijo Nicole antes, todo depende de cuánta atención le estamos poniendo el problema en lugar de los valores. En práctica o de hecho, demasiados californianos no pueden pedir permiso para cuidar a sus seres queridos. Es un cambio sencillo que manda un mensaje muy diferente. Todos quieren cuidar a sus seres queridos y el permiso familiar pagado ayuda a todos a poder hacerlo. O ese es clásico. ¿Quién entre nosotros no ha dicho esto? Este programa necesita más fondos para cumplir con la demanda abrumante para recursos para niños, jóvenes, personas mayores, inmigrantes o cual sea el grupo con quien usted trabaja. Por eso, todos queremos que nuestros niños, jóvenes, personas mayores, etcétera vivan vidas felices y reciban el apoyo que reciben de este programa. Permite que esto pueda ocurrir. Es realmente cambiar la forma en que se expresa el mensaje. Pero ojalá y tenga el mismo efecto o impacto. Otro ejemplo de ese mismo recurso que mencionó Nicole. En lugar de enfocarse solo en los datos de disparidad, realmente nombrar los sistemas que están causando el problema, como pueden ver en este ejemplo. Y esto no quiere decir que no señalen las disparidades y las brechas. En este ejemplo, las mujeres afroamericanas, indígenas, americanas e indígenas de Alaska. Es tres veces más posible que se mueran de el embarazo. Pero esto está basado en el racismo y el resultado de ese racismo es que las mujeres de color y las mujeres afroamericanas en particular reciben cuidado inferior a las mujeres blancas y por eso existe la disparidad. Y eso nos indica diferentes soluciones. Por ejemplo, poner la carga en las personas, en las personas más vulnerables y el sistema de cuidado de salud y el sistema de servicios sociales es lo que necesita cambiar. No la conducta de la gente que está buscando el cuidado. Entonces, señalar los sistemas y las causas arraigadas específicamente porque esto lleva a diferentes soluciones y da la razón por esto. Ser explícito en cuanto a los sistemas que esté causando el problema es otro consejo de este recurso de que hemos estado hablando. Y esto es otro ejemplo de esto usando la preparación escolar. En este ejemplo. Y para los niños pequeños, esto es un punto muy común en los datos o una declaración de problemas que dice. La que señala las disparidades, pero cuando los niños empiezan al kinder, los niños negros en promedio están casi nueve meses atrasados en matemáticas y casi siete meses en lectura. Esto de hecho es verdad, pero si eso es con lo que empieza usted o a más énfasis en los datos y no los sistemas. Las soluciones quizá no estén enfocadas en el problema, pero declaraciones como estas tienen el contexto sobre los sistemas puede causar que las personas hagan suposiciones. O ese es un problema cultural o de motivación u otras cosas que pueden perpetuar los estereotipos que a la vez pueden reforzar o empeorar esas barreras o inequidades. Entonces, profundizarlas es muy importante tanto nombrar la disparidad, los datos de disparidad, pero no pare ahí. Haga un análisis de las causas fundamentales en primer lugar para que las soluciones estén tratando con las posibilidades para el cambio. Y Nicole, estoy viendo algunas conversaciones en el chat. Nicole, Lisa dice, tenemos que tener cuidado que los valores que compartimos de veras sean compartidos. Uno de nuestros consejos es de ser directo y no evitar. Por ejemplo, el término racismo estructural es político y a lo mejor algunas personas no estén de acuerdo con eso. Es verdad que pueden haber diferentes maneras de presentar en la descripción del sistema y lo que está pasando. Pero desde un punto de vista antirracista, yo diría que esto es algo en que tenemos que tratar muy cuidadosamente con lo que estamos evitando decir y por qué. A lo mejor hay una oportunidad para educar a alguien sobre lo que es el racismo estructurado y lo que no es en diferentes situaciones. Entonces, donde uno no tiene la oportunidad para interacción puede ser diferente y ustedes conocen sus programas y sus públicos o sus grupos personalmente. Personalmente, esto es un comentario personal. Cuanto más explícito y más valiente y firme que podemos ser sobre esto, mejor para todos. Porque no tratar con estas conversaciones difíciles no nos ha llevado a donde debemos estar. Es más fácil dicho que hecho. Pero gracias por mencionar. Entonces, este es una manera perfecta de ahora hablar sobre a nombrar el sistema. Este términos que no indican la raza. La mayoría de nosotros trabajamos para mucho para nuestras familias o unas con otros. No hay nada malo en cuanto a esas declaraciones, pero son tan generales que pierden algo del impacto que uno puede tener al ser muy explícito, tocante a lo que se está dejando fuera de esas declaraciones sin tomar en cuenta de dónde venimos o nuestro color. La mayoría de nosotros trabajando mucho para nuestras familias y explícitamente unirnos sin tomar en cuenta las diferencias raciales. Esto puede a lo mejor desanimar a algunas personas, pero puede ser muy potente. Uno tiene que tomar decisiones tocante a qué tan explícito debe de ser. Pero sobre todo en este momento, en nuestra historia, en nuestra política de de no evitar lo que vale la pena considerar. Así que estoy simplemente planteando eso. Y este es otro en el que yo encuentro aún para mí misma, como yo puedo decir las palabras. Sí, uso un enfoque basado en las fortalezas y es un hábito usar terminología que enfatiza los déficits y los desafíos. Algunos ejemplos aquí hay cosas que yo he escrito hasta el año pasado o que yo lo hice aún el año pasado. Debo de volver y volver a redactarlo. Acortar las frases, hacerlo más brevemente a esas pueden ser las cosas que enfacitan, enfatizan los déficits. Algunos ejemplos. Nuestro trabajo aumenta las oportunidades para personas mayores en riesgo. Refiriéndose al grupo con quien usted está trabajando, llamándoles en riesgo. Entonces una manera de expresarlo es hablar sobre oportunidades, aspiraciones y contribuciones. Las personas mayores necesitan el apoyo adecuado para prosperar sin importar los obstáculos que enfrenten. Otro, esta frase de grupos vulnerables lo vemos muy comúnmente. En el caso de niños o familias o miembros de la comunidad, etiquetar el grupo como inmigrantes que reciban los cuidados. Entonces la manera de expresarlo de otra forma de expresarlo para que otras gentes piensen de las oportunidades, aspiraciones y contribuciones. Como resultado de nuestra iniciativa, los inmigrantes sin seguro médico pueden recibir el cuidado médico que necesitan y vivir sus vidas a lo máximo. Y relacionado a eso, como de hecho hablamos sobre las identidades de las personas y usando términos centrados en las personas. Antes se hablaba de diabéticos en lugar de personas que tienen diabetes. Esto nos hace pensar cuidadosamente de cómo describimos a las personas, aunque cuando sea con compasión y apoyo a los subsidios para cuidado infantil de los niños de bajos ingresos no serán recortarán. Adultos vulnerables son riesgo probablemente son frases que hemos usado. Hay cosas que yo escribí hasta la semana pasada o anoche. Es un hábito tan inculcado en lo que nosotros leemos, los artículos que compartimos, los sitios webs que visitamos. Es una forma corta que se inculca, pero también se sacrifica enfatizar toda la persona. Familias con bajos ingresos. Son niños y familias experimentando tiempos desafiantes o enfrentando experiencias difíciles. Esto no es lo único sobre ellos, pero es parte de lo que enfrentan en este momento. Adultos que han experimentado traumas, ya sean sociales, legales, económicos, raciales o cual sea la experiencia. Estamos enfatizando que son adultos, adultos completos que tienen una variedad de experiencias y talentos y características y desafíos. Este no es el único que les define. Es otra precaución tocante a cómo hablamos sobre los grupos de nuestro trabajo. Y esta última, Nicole dio una prevista de esto, de evitar las evasivas. Y esto puede ayudar cuando cosas como el recuento de caracteres. Es muy práctico cuando hay un límite de caracteres de cuánto que usted puede poner en el cuadro. Es mejor ser directo, claro. Esto es lo que vamos a hacer o hacer o lograr o crear. Usar esas palabras de acción. Aún cuando yo sé para mí misma, a veces cuando yo escribo sobre todo propuestas o solicitudes para subvenciones. Puedo hacer eso, de hecho estoy prometiendo demasiado, pero hay algo muy poderoso al decir esto es lo que vamos a hacer. A opuesto de tratamos de aumentar el acceso a con la esperanza de que cuanto más palabras, más palabras uno incluye, más difícil comprender a lo que uno va. Pero es mejor un mensaje potente que ellos pueden recordar que le puede inspirar a otra persona a tomar alguna acción. Pero también quiero decir que volviendo a los valores, todos dependiendo del contexto, de las oportunidades de tener conversaciones o interacciones con las personas que van a leer o oír la información que usted está compartiendo. Sí, puede haber mucho valor si usted tiene la oportunidad de hablar y a tener la conversación sobre valores compartidos. Y si usted está tratando de plantear el caso de historias o interesar a alguien en su trabajo, a veces hay que hacer lo mejor posible diciendo lo que usted cree. Entonces el valor compartido y los que sienten lo mismo o opinan lo mismo, ellos van a ser inspirados. Si alguien está en desacuerdo con su mensaje o la forma en que lo está diciendo, siempre puede estar en desacuerdo. No, eso no quiere decir que todos tienen que compartir estos mismos valores, es simplemente diciendo que esperamos que todos compartan estos valores, que le hace sentir que la gente se sienta segura, que tengan suficiente comida, tengan un lugar donde descansar, un sentido de pertenecer. Que esas necesidades no son diferentes simplemente porque nos identificamos como diferentes razas o géneros. Son valores humanos, universales. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que mientras que algunas gentes quizá no estén de acuerdo en cuanto a sus términos y conceptos, pero para otras personas a lo mejor se van a incluir en el grupo que le apoyan a usted. Volviendo a los acuerdos, si alguien de hecho tiene una verdadera curiosidad sobre otras versiones de esas de esa terminología. Y si le preguntan de una manera curiosidad, eso puede ocurrir también. He tenido algunos de esos encuentros por medio de ese trabajo que inicialmente fueron muy, muy difíciles. Yo no quiero ser la persona explicando esto, pero por último fueron inspiradores. Y si algunos de nosotros tenemos la oportunidad de aprender sobre estos conceptos y términos en nuestro trabajo diario y ser más expuesto a talleres, a apoyos, a conversaciones con colegas y amigos, algunos más que otros. Nosotros podemos ser los maestros de lo que significan estos términos y ayudar a explicarles también. Entonces, hemos cubierto mucho hoy día. Hablamos de los bloques o elementos de una historia, lo que es, lo que podría ser y la llamada acción de como hemos dicho. Hablamos de ofrecer y orientar hacia las soluciones en lugar de poner el impacto en los déficits y los problemas. Hablamos sobre empezar con los valores compartidos. Ser explícitos sobre los sistemas que estén causando un problema, incluyendo el racismo. El racismo se puede señalar explícitamente, pero eso no es exclusivo. Hay muchas otras cosas que vemos. Tomar un enfoque en las fortalezas. Tener mucho cuidado con las imágenes y los términos y usar los términos centrados en las personas. Vimos los ejemplos en cuanto a ser directo también. Cuando usted se fija en esta guía, allí Gisela puso el enlace en el chat. Hay muchos otros ejemplos más de los que pudimos compartir hoy porque lo encontré yo muy inspirador y un recurso para todo tipo de redacción. Entonces, ahora vamos a practicar en ver estos. Gisela puso toda la lista en el chat. Así que nos vamos a fijar en este ejemplo. Lo voy a poner en inglés primero y también en español. Hay un enlace a todo el artículo, pero queremos ver algunas de las cosas de que hemos mencionado esta mañana en esta historia que está tratando de promover la equidad racial y la inclusión en la recreación. Si usted estuviera estudiando usando esto como su propuesta, hay algo que usted añadiría o cambiaría. Le voy a dar un momento que lo lea y después vamos a ver qué tienen ustedes y en un momento lo voy a pasar al español también. ¿Alguien tiene alguna perspectiva sobre técnicas que se han utilizado en esta historia o que se pudieron haber usado? Belle sigue adelante. Creo que el escritor, trato de agradecer, hizo un buen trabajo de contar la historia. Hizo un buen trabajo de contar la historia, pero la llamada a la acción falta porque no hay soluciones aquí. Mientras que él habla sobre algunos de los factores que llevan a este problema en cuanto a las aceras, los cruces de peatones, todo eso, pudo haberlo hecho más orientado hacia la solución al hablar sobre buenas aceras, y cruces de peatones y cruces de peatones y iluminación pueden ayudar que la gente se sienta más segura. Y una de las cosas más importantes es que él pudo haber al principio nombrado, es como él insinúa que tienen su fundamento en el racismo porque no hay aceras y esas cosas en el racismo. En el segundo párrafo pudo haber dicho debido al racismo estructural y sistémico, no todos la gente tiene acceso abierto. Y al nombrar el problema, gracias Beth. Sí, y eso surge aquí en el último párrafo, cosas que ocurrieron hace una generación y todavía ocurren. Chris, levantaste la mano. Estoy de acuerdo con lo que dijo Beth y lo que agradecí mucho es antes de la sesión de hoy lo hubiera leído sin pensar que no faltaba nada. Así que ahora realmente agradezco que ahora puedo ver cosas que no pude leerlo anteriormente. Él habla sobre la manera en que se afecta las comunidades y se enfocan los déficits y no las oportunidades. La historia al final sobre una historia muy humana que hubo un déficit enorme que todavía existe, pero no hay una idea de cuál será la oportunidad. Y otra vez, no criticarlo tanto al señor Williams porque a lo mejor tuvo otro propósito y estaba contando su experiencia, pero a lo mejor él se hubiera beneficiado de poner una llamada a la acción. Ah, tiene la equidad racial en el título, pero no aparece en el texto, como señalaron algunos de ustedes. Entonces, parece un poquito que no concuerda entre el título y lo que se está enfatizando en el texto mismo. Pero, pero, pero igual como dijo Chris, yo lo hubiera leído y haber pensado, ah, pues esto es excelente. Y a lo mejor él no tuvo esa intención, pero sí parece que hay una oportunidad a que no se utilizó para él la llamada a la acción. ¿Alguien más? Más quiero añadir todo el artículo. Yo creo que va a satisfacer algunos de estos comentarios. El enlace en el chat que puse que le lleva al artículo completo. Le recomiendo si tienen un momento de leerlo todo porque si llega a soluciones al final. Y para mí este es un buen ejemplo de cuando uno tiene un espacio limitado o habilidad limitada de captar la atención de las personas, asegure de que las palabras que usted escoge sea lo suficiente para captar su atención antes de llegar a la solución. Este fue una selección que nosotros elegimos simplemente para dar un excepto. Pero es interesante a volviendo algunos de los comentarios en el chat anteriormente sobre valores compartidos. Y si usted dice racismo estructurados explícitamente o habla alrededor de esta idea. Me gustó oír estos comentarios ahorita lo que le vino a la mente cuando estaba leyendo este trozo. Cuando yo leo esto puedo leer entre las líneas para saber que él está hablando sobre el racismo estructurado, pero a lo mejor para otra persona no lo hubiera captado. Y porque yo me siento cómodo con este tener este tipo de conversación. Hay que pensar siempre quién es su público, quién lo va a leer, qué quiere que usted, esa persona opina o sienta, qué quiere que haga después de leerlo. Entonces, muchas veces no hay una respuesta clara o correcta o incorrecta. Simplemente qué es lo que usted quiere que la gente haga después de ver la historia que usted les presenta. Y a veces a lo mejor crear conciencia es la meta y uno no tiene la llamada a la acción. Pero pensar sobre lo que usted quiere que ocurra como resultado de lo que usted presenta y que sea fácil para que la gente tome esa acción. Bien, entonces esperamos que esto les dé algunas ideas y una lista breve para que piense sobre las cosas que usted está redactando y presentando para crear un caso aún más convincente para su trabajo. Y estos son recordatorios de algunos de los recursos de que hablamos hoy día. Y si usted tiene interés en estas cosas que presentamos, le animamos a hacer una búsqueda en el Internet y según su tiempo, el Instituto de Frameworks de Marcos tiene mucha, mucha información, seminarios web. Mucho, 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 mucho más de lo que presentamos hoy día sobre el concepto de enmarcar y cómo aplicarlo en diferentes situaciones. Igualmente el grupo de estudios de los medios de Berkeley tiene algunos ejemplos muy útiles. Tiene muchos ejemplos específicos a California arraigado en la salud pública, pero también trata de otros temas. Y como mencionó Nicole amplifican la guía de amplificar nuestras voces. Tiene este lente hacia los niños pequeños, pero se aplica a mucho, mucho otros, otros trabajos de servicio social. Les damos estas tres guías y hay muchas más disponibles, pero aún con lo que hemos hecho hoy día, esperamos que esto le ayude a orientarse hacia las soluciones y en la manera en que usted describe su trabajo. No solo para esta solicitud de CORE, pero para otras cosas también. Otras preguntas. ¿Ves? Sigue adelante. Me pregunto si. No quiero decir un problema más compleja, pero con una situación más compleja estoy tratando de imaginar lo que haría tomar cierto tiempo y contar toda la historia. Por ejemplo, si yo me fijo en las barreras a buena salud y las barreras a la nutrición para la buena salud, hay muchas barreras. Entonces yo haría ese mismo proceso para cada una de las ideas. Por lo menos las más importantes, realmente lo que importa es el propósito y el público. Si hay cosas en común, barreras en común, sobre todo las que quizá no se comprendan o se desconocen, a lo mejor sería bueno hablar sobre esos primero, principalmente. A lo mejor puede ayudar simplemente pensar sobre cuáles son y si hay algunas cosas en común, como cosas tratando de sistemas. Y a veces hay obstáculos en común o desafíos o barreras que tienen más de una solución. Ese es otro lugar donde puede encontrar cosas en común. En común, al tratar con este factor, podemos afectar todos estos otros desafíos, por ejemplo. Y veo, Lisa está preguntando en el chat, hablando de conocer a su público. ¿Qué sabemos en cuanto a los revisores de las propuestas de CORE? Ellos serán reclutados de nuestra comunidad. Yo creo, Nicole, van a ver algunos quizá posiblemente fuera del condado también. Y la idea es de tener personas que conocen las condiciones de CORE. Por ejemplo, salud y bienestar o educación de por vida. Nosotros sabemos más específicamente para contestar su pregunta, pero para cualquier solicitud de subvención. Es bueno suponer que la persona tiene algún conocimiento sobre su área de trabajo, pero no todos los detalles. Y esto es verdad para cualquier solicitud. Hacer lo posible para evitar la jerga, evitar suposiciones, que la gente sepa cómo algo funciona o por qué es importante. Es un gran desafío con los recuentos de caracteres. Pero si hay cosas de que usted esté consciente que sea con ideas incorrectas o inacertadas, eso hay que tener en cuenta. ¿Algo para añadir, Nicole? No, yo creo que todo eso es una muy buena manera de contestarlo y no más algunos otros ideas. No sabemos cuántas solicitudes se van a presentar y cuántas solicitudes cada revisador tendrá que repasar. Pero imagínese con las cosas pequeñas y cómo enmarca usted su historia. Si a lo mejor eso puede distinguir a su historia o a lo mejor eso puede ser cautivante. O si no están de acuerdo o si no tienen ese conocimiento sobre su área de trabajo en particular. Esta técnica de enmarcar las historias de esta forma, a lo mejor puede ser nuevo para los revisadores, pero de una manera nueva. A lo mejor les cautiva su interés y hace distinguir su propuesta de las otras. Y eso me recuerda a otro consejo, sobre todo dado que puede haber un poquito más de tiempo. Si usted tiene en su ámbito profesional o personal que puede ser un lector informado, que puede estar dispuesto a repasar su solicitud antes de presentarles y señalar algunas cosas que no sean claras. Que a lo mejor dependen de algún conocimiento interno que no tiene todo el mundo. Eso siempre es muy buena idea si es posible. A veces no es posible, pero es muy buena práctica tener un lector de afuera de la última versión para señalar esas cosas. Idealmente con el tiempo para corregirlas. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, hay varias horas de oficina que ya fueron citadas anteriormente. Y como mencionó Nicole, vamos a anunciar algunas más y sesiones individuales de ayuda técnica. Después de que se confirme la extensión después del día 25, así que esté en alerta por información sobre esas dos cosas. Y simplemente un recordatorio como usted se puede inscribir para esas horas de oficina o las sesiones individuales de ayuda técnica. Quisiera lo está poniendo en el chat. Si usted tiene preguntas sobre la rama de aprendizaje, como dijo Nicole, por favor comuníquese con nosotros. Pero si tiene preguntas sobre el RFP mismo, vaya o mande un correo electrónico en corefunding.santacruz.us. Va a haber otra hoja de preguntas y respuestas que se va a poner en el sitio web el día 20, el jueves. Y vamos a también informarnos que sí va a haber otra versión de las preguntas y respuestas. Gracias por todos los comentarios en el chat. Lo agradecemos mucho. Sabemos que fue un tour muy rápido y todos están tratando de captar tanto en un espacio muy pequeño. Espero que esto les sea de ayuda, no solo para esto, pero sus otros esfuerzos para comunicar lo que ustedes hacen con otros públicos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Por favor completen la encuesta. Siempre lo tomamos muy en serio, pero esta misma sesión la vamos a hacer esta tarde. Así que los vamos a leer rápidamente y poner una acción rápidamente y nos vemos la próxima vez.